Saludos amigos hípicos, seguidores de nuestro canal, les saluda Gabriel Oliveros. En esta oportunidad vamos a hablar del caballo ping pong y su actuación el pasado día domingo 31 de marzo en el hipódromo La Rinconada, una actuación bastante polémica que compartiremos con todos ustedes, agradeciendo como siempre sus comentarios y opiniones que son muy importantes para nosotros. Vamos a ver esta carrera con todos ustedes y la comentaremos, enfocándonos únicamente en este caballo ping pong. Vamos entonces a la acción. Y bien mis amigos, allí se va a dar la partida de esta competencia, todos derechitos, todos en sus puestos, atención, listos para la partida, partida y la largada es bastante pareja y sale por la parte de afuera nuestro caballo ping pong, allí lo pueden observar con capucha roja. Podemos observar allí que el caballo va a comenzar a cargarse hacia adentro y al parecer aquí no se ve claramente, tropieza al caballo número 4 Master Shot. Nuestro caballo ping pong toma ya prácticamente tres cuerpos de diferencia sobre el caballo Mastery y en el tercer lugar el tercer lugar el caballo Master Shot. Nuestro caballo ping pong está dominando la competencia y viene prácticamente en las manos y galopando esta competencia. Nos vamos a enfocar únicamente en este caballo ping pong. Podemos observar en el segundo el caballo Mastery y luego a Master Shot que por allá bueno tiene algún tropiezo. Está dominando ping pong cómodamente, esta competencia trae aproximadamente cuatro cuerpos de diferencia sobre el caballo Mastery que viene por la parte central de la cancha a buscarlo. Allí pueden observar Jonathan Gray mirando hacia atrás y mirando de un lado del lado izquierdo porque el caballo Mastery se le acerca mucho. Giran la última curva, entran en la recta final. El caballo ping pong ahora comienza nuevamente a sacar ventaja dejando a Mastery en el segundo y por la baranda viene el caballo Mighty Tico Mate. Pero está dominando cómodamente el ejemplar ping pong. Ping pong viene galopando la competencia, es un excelente ejemplar, no hay duda de ello y les va a ganar cómodamente, muy fácil, este caballo ping pong. Mastery llegará en el segundo lugar y en el tercero Mighty Tico Mate. Ping pong, que en cada competencia, en cada carrera que ha venido corriendo últimamente, les ha ganado completamente fácil. Muy bien por este caballo ping pong, entrenado por Ricardo D'Angelo. Allí pueden observar una excelente estampa por parte de este caballo ping pong. No hay duda de ello, mis amigos, no hay duda de ello. Y pueden observar los tiempos, la milla en 97, 97.2 para la distancia de 1.600 metros. Ahí pueden observar los parciales, 23, 46, 71 y bueno, aquí vamos a observar la toma de frente. Allí está nuestro caballo ping pong que viene de afuera y hacia adentro. Pueden observar allí como él tropieza al caballo Mastershot y bueno, prácticamente le dio un golpe y lo lanzó. Allí pueden observar, pero en esta toma que podemos observar en estos momentos no se aprecia con claridad. Pueden observar allí al caballo ping pong que viene por fuera y se va a cargar violentamente, tropezando al caballo Mighty Ticomate y bueno, y con más contundencia al caballo Mastershot. Allí pueden observar nuevamente la toma de frente, mis amigos. El caballo ping pong es el que viene de izquierda a derecha violentamente. Allí pueden, se lleva a Mighty Ticomate y se lleva a Mastershot. Mastershot fue el que, bueno, resultó prácticamente el más perjudicado. Allí pueden observar nuevamente esta toma de frente, mis amigos, como el caballo ping pong viene, se violenta totalmente hacia hacia adentro. El caballo ping pong y el jinete, bueno, intentando controlarlo, pero no puede. Allí pueden observar nuevamente la toma, esta toma de lado, pero no se aprecia. Esta toma no se aprecia muy bien. Pueden observar allí que, al parecer, en esta toma no se observa con claridad. Tiene que ser la toma de frente, esta, que logre visualizar con algo más de claridad el tropiezo. Pueden observar allí el caballo ping pong bajando y bueno, allí le da con todo al caballo Mastershot. Lo que criticamos, lo que criticamos aquí, mis amigos, es que han ocurrido tropiezos en carrera no tan contundentes como este y bueno, se ha procedido algún distanciamiento, alguna descalificación. Aquí hubo reclamo en esta competencia, pero nada ocurrió, nada ocurrió. Es más, fue muy rápido, desestimaron el reclamo. Nos parece que bastante rápido. Aquí, bueno, mis amigos, no estamos diciendo que se debió haber tomado alguna u otra decisión. El foul es evidente, es contundente, es bastante contundente. Quizás no hubiese tenido algún, algún, este tropiezo, algún, por decirlo de esta manera, incidencia en el resultado, pero allí hubo un tropiezo bastante contundente, muy evidente, que prácticamente dejó al caballo Mastershot. Pues bueno, lo dejó bastante mal allí. Fue un tropiezo con bastante contundencia. Lo que criticamos, lo que les habíamos mencionado hace segundos, es que a veces el comisariato por fouls de menor grado, de menor grado, si se toma una decisión, una descalificación, inclusive ejemplares que han ganado con mucha facilidad y han sido distanciados hasta, bueno, hasta sacarlos hasta de la pizarra por tropiezos no tan contundentes como este, mis amigos. Y como siempre, los invitamos a dejar aquí su comentario. ¿Creen ustedes que debió haberse producido algún distanciamiento? O de lo contrario, no. O también pueden comentar allí que, bueno, no hubo incidencia en el resultado. Lo que ustedes deseen, mis amigos, lo que ustedes deseen. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros.